Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Bienvenidos a Juntos sumamos, por envigado Recuerden, estamos a través de Magna Estéreo 97.6 FM Y a través de Teleenvigado Nuestra cita es todos los miércoles por Magna a las 10 de la mañana Y por Teleenvigado a las 6 de la tarde Para contarles todo lo que viene haciendo el alcalde Braulio Espinosa Márquez Al lado de su gabinete, colaboradores, funcionarios Y todas las personas que quieren cumplir al 100% con ese plan de desarrollo Sean todos ustedes bienvenidos Y aquí les vamos a contar también La programación de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel Estaremos entonces con ella es Fernanda Cañas La jefe oficina y asesora de comunicaciones del municipio de Envigado Que nos trae buenas noticias de tres eventos importantes Que tendremos durante esa programación Villar al parque El desfile de motos clásicas y antiguas Y el desfile inaugural Para dar inicio entonces a estas festividades En el municipio de Envigado Así que no se pierdan esta emisión de hoy Sean todos bienvenidos Llega la nota positiva de la semana En Juntos Sumamos por Envigado Y la nota positiva pues tiene que ver Con esa invitación que hace el alcalde Braulio Espinosa Márquez A la Semana Cultural y Fiestas del Carriel Recuerden que ustedes pueden participar Pueden revisar en nuestras redes sociales La programación para que puedan entonces cumplir Con esa programación Y con esos eventos que hace el alcalde Braulio Espinosa Márquez Acompañado de todo su equipo de trabajo Para el disfrute de todos ustedes Para que se puedan disfrutar estas fiestas Semana Cultural y Fiestas del Carriel Vean lo que dijo el alcalde Braulio Espinosa Márquez Ven a Envigado y disfruta de la Semana de la Cultura Y Fiestas del Carriel 2023 Que se llevará a cabo entre el 19 de agosto Y el 3 de septiembre La ciudad señorial se llenará de arte, gastronomía Y alegría para rendir homenaje A nuestras tradiciones Participa de eventos como Villar al Parque El desfile de motos clásicas y antiguas La muestra silletera El concurso de la empanada y la morcilla envigadeña El festival de la trova Fondas del Carriel, conciertos Y otros espacios culturales Hoy quiero como alcalde de Envigado Invitarlos para que disfrutemos juntos La Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Vamos a compartir en familia A disfrutar de la integración en el parque principal En los barrios, en nuestra zona rural Las fiestas envigadeñas contarán con Eber Vargas, John Alex Castaño, Wilfrido Vargas El grupo musical Planchando el Especho Así como otras estrellas y destacados artistas locales Conoce la programación en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana Ya está con nosotros En Juntos Sumamos por Envigado Y en Juntos Sumamos por Envigado Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy Recuerden, estamos muy cerca De la Semana Cultural y Fiestas del Carriel En el municipio de Envigado Y como tal, pues debemos aquí contarles Toda la programación, toda la información Para que usted se vaya agendando De los diferentes eventos que tendremos Durante esa semana Y está con nosotros Ella es Fernanda Cañas Ella es la jefe De la Oficina Asesora de Comunicaciones Del municipio de Envigado Y pues bienvenida, Fernanda Gracias Luisa Y también me siento muy contenta De estar aquí en Tele Envigado Y obviamente también En la transmisión que tenemos Por Magna Y la idea es contarles Muchas actividades Ya usted me irá preguntando Sobre esos eventos icónicos Que se vienen a partir De este sábado 19 Que arranca la Semana de la Cultura Y Fiestas del Carriel Y vamos hasta el 3 de septiembre Miren, recordemos que el desfile De motos clásicas y antiguas En este año Es su tercera versión Solamente se ha realizado En este gobierno En el del alcalde Braulio Espinosa Márquez Tercera versión Quiere decir que llevamos Tres años cumpliendo Con esa programación Al interior De la Semana Cultural Y Fiestas del Carriel Y yo quiero, Fernanda Empezar precisamente por ese tema Porque es ícono Ya se volvió ícono En la programación de las fiestas Las motos clásicas y antiguas Y hay una novedad Que mientras más pasan los años O sea, esta es la tercera versión Pues más motos se quieren vincular Más personas quieren participar Y esto hay que resaltarlo Entonces empecemos por ese evento De programación Bueno Luisa Resulta como tú lo dices Que en el gobierno Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Llevamos tres años De forma consecutiva Haciendo el desfile De motos clásicas y antiguas Es un desfile muy lindo Que en su primer año Reunió más o menos 500 motos Como tú lo dices Ya en el segundo año Fueron más de 680 Y para este año Esperamos tener Más o menos Unas mil motos Clásicas y antiguas Rodando por casi Ocho kilómetros Ocho kilómetros Es el recorrido En este momento Nos encontramos En inscripciones abiertas Son inscripciones Que se realizan A través de www.caracol.com O también A través de Envigado.gov.co Estas Digamos Inscripciones Van a Contribuir A un fin social Porque Todos Esas Digamos Aportes Voluntarios Que entreguen Los moteros Como se les llama Van directamente Al hogar Elena y Juan Es un hogar Ubicado En las antillas Más o menos Son 130 niños Los que reciben Digamos Este beneficio Del hogar Entonces La finalidad Es que Desde ya Los ciudadanos Que tienen Una moto clásica Una moto antigua Son unas reliquias Pues realmente Lo que hemos visto A lo largo de estos años Se animen Y se inscriban Hasta el 26 O sea Tienen hasta Un día antes Para inscribirse Pero la idea Es que no lo dejen Hasta por allá Sino que desde ya Estén haciéndolo Y le cuento Que este año También el alcalde Se animó a participar Entonces Esa será Toda una novedad Es una novedad En su tercera versión Como lo dice Fernanda Cañas Pues tener Este desfile De motos clásicas Antiguas En Vigado Está preparado Y sus calles También Para recibir Más de mil motos Esperamos mil motos Rodando por las calles Del municipio De En Vigado Y será entonces Uno de los eventos Más representativos Como lo ha hecho Dos años anteriores Este desfile De motos clásicas Y antiguas Reiterar Fernanda A donde se pueden Inscribir O a donde Pueden llamar Porque muchas veces Las personas No tienen De pronto Acceso al internet O acceso A una página web Y pues también Lo pueden hacer De manera telefónica Y presencial Bueno Las inscripciones Están habilitadas Como lo dije A través de dos portales Que es el portal De Caracol Radio Que ha sido Pues como nuestro aliado Para realizar este desfile Es www.caracol.com Ahí encuentran El banner La publicidad Del desfile Y van directamente Al link De inscripciones También están Habilitadas En www.envigado.gov.co La inscripción Si tiene que ser digital Porque la persona Que se desee inscribir Tiene que subir Una foto De esa moto Clásica Y antigua Para que los Por así decir Jurados Que revisan Que las motos Si cumplan Con ser O clásica O antigua Den el visto bueno De todas maneras Pueden averiguar Sobre digamos Todo este desfile En la oficina Asesora de comunicaciones El teléfono Es el 604-339-4038 339-4038 Ahí estamos Ofreciéndoles Toda la información Realmente Es un desfile Largo Porque coija Gran parte Del territorio Envigadeño Nosotros salimos Del Polideportivo Sur Y regresamos Al Polideportivo Sur Después de recorrer Un aproximado De 8 kilómetros Va a pasar Por el parque Tanto bajando Como subiendo Y la finalidad Pues es que Aquellos que de pronto No tengan su moto Clásica o antigua Si se animen A participar Y a salir A las calles A apoyar Este bonito desfile Que llega Su tercer año consecutivo Hora de salida 10 de la mañana Desde el Polideportivo Sur De Envigado Uno de los requisitos Es entonces Hacer la inscripción De manera virtual Con la foto De su moto clásica O antigua ¿Qué otro requisito Deben cumplir? Bueno Es muy importante Que las personas Cumplan con todas Las medidas de seguridad Porque realmente A pesar de que Es un evento institucional La alcaldía Siempre vela Porque cumplan Con los Digamos Medidas de protección Que tengan su casco Que las motos No tengan comparendos Que estén al día Que de pronto No vaya a haber Ningún tipo de piques Porque el evento Tiene una coordinación Especial Con una logística En la que no se exceden Los límites de velocidad En la que todo está Supremamente organizado Para que no se vaya A presentar ningún accidente Las personas Deben hacer ese día En el Polideportivo Sur O también a través De un código QR Digamos Ese valor O ese aporte Que se le va a dar Al hogar Elena y Juan Que son mínimo 30 mil pesos Pero ya pues Si quieren Digamos Aportar más Lo pueden hacer Una vez Las personas Se inscriban Van a ser llamados Por Caracol Que es el encargado De Digamos Realizar todo este Control de las inscripciones Y se citan A una Digamos Una reunión técnica En la que se les explica Todo el funcionamiento Y en la que se les entrega Un kit Es un kit muy lindo Que vienen Para este año Unos pines Para que sean coleccionables Porque eso Digamos que se Presenta mucho En el mundo De los moteros Y es siempre Tener ese pincito Que los caracteriza De haber asistido Al desfile También se les entrega Un kit Como una mochilita Y ya ciertas cosas Sorpresa Pero básicamente Es que estén muy atentos Al correo electrónico O al teléfono Porque por ahí Son contactados Para asistir A esa charla técnica Que se están desarrollando En la Biblioteca Pública Y Parque Cultural De Borarango Y pues quienes No tienen moto clásica O antigua Pues puedes disfrutar De las mil motos clásicas Y antiguas Que van a rodar Por el municipio De Envigado Otro de los eventos Grandes Del municipio de Envigado En su semana cultural Y fiestas del carril Es Villar al Parque También representativo Y también iniciativa De este gobierno Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Villar al Parque Que ya se volvió Fue internacional Fernanda Claro que sí Lu Nosotros para este año Y digamos en una apuesta Del alcalde Braulio Espinosa Y del Inder Envigado Porque ahí está Directamente pues El Instituto de Deportes De Envigado Se hizo la apuesta De que sea El Grand Prix Panamericano Aquí pues esperamos Contar con Digamos los exponentes Más importantes A nivel internacional Porque este torneo Se le ha venido Dando su talla El primer año Ganó un envigadeño El segundo año Fue alguien del popular En Medellín Y vamos a ver Este año Qué sorpresa se tiene Justamente Arranca El 24 de agosto Vamos a tener Digamos esa fiesta Del Villar En el parque principal De Envigado 24, 25, 26 Con el 27 de agosto La gran final Se nos junta Por la mañana El desfile de motos Como tú lo dijiste De 10 de la mañana A 1 de la tarde Y por la noche De 8 a 10 de la noche Más o menos Se da esa gran final Que la verdad Eso es para comerse las uñas Para estar pues en algo Supremamente emocionante Porque se siente Las miles de personas Que asisten Esa energía tan chévere Del deporte Entonces esa la vamos a tener También ese domingo 27 Y durante esos 4 días Incluso arrancando el 23 Pero no competitivo Sino como algo ya Como demostraciones El 23 de agosto Y la verdad Eso es todo un show Porque desde que llegan Las mesas Al parque principal Y inicia pues Todo ese Digamos La armada de las mesas Todo ese ambiente Tan chévere Del billar Ahí empezamos a tener Nuestro público Como siempre Y como los años anteriores Vamos a tener Pantallas gigantes Para transmitir No solamente La gran final Son pantallas Que están a lo largo De los 4 o 5 días Para que las personas Que de pronto No tienen El puesto adentro O de pronto Ya está muy lleno Ya todo el aforo Se completó Puedan verlo Desde afuera Pero realmente Si es un show En este momento Están abiertas Las inscripciones Están abiertas Justo también Hasta el 23 de agosto El mundo del billar Tiene pues Como sus Sus categorías Su quali Pre quali En este Digamos Específicamente El índere Es el encargado Pues como de entregar Toda esta información Pero la verdad Es que si hay un billarista Por ahí que nos está viendo Que desee participar Se puede animar Porque todavía tiene Opciones Para participar En el torneo Grand Prix Panamericano Nuevillar al parque 2023 Nos contó el director Del índere Fernanda Pues que se hacen Al interior Del municipio De Envigado Eliminatorias locales De billaristas locales Que también tienen La oportunidad De participar No solamente Pues van a venir Villaristas nacionales E internacionales Sino que Están en la casa Son los billaristas locales Y como tal También van a participar Y que participan Muchas mujeres también Sí De hecho Yo creo que Eso es como De las partidas Y se puede llamar así Que llama más la atención Ver a las mujeres jugando Porque pues normalmente El billar es un Digamos un deporte En el que más se ve El género masculino Pero aquí se han Se han dado unas partidas De mujeres Que todo el mundo Es pues intrigado Por todo lo que Implica pues el tema De las partidas Y es muy importante Este tema Luisa De el apoyo económico A los billares Porque esa fue Digamos como El origen Por el que el alcalde Braulio Espinosa Dijo un día Con RCN Porque así como Tenemos a Caracol Como aliado Del desfile de motos Tenemos a RCN Radio con billar Al parque Y es hacerle Esa propuesta De como Un campeonato Internacional De billar Puede generar Todo un derrame Económico En los billares Son más o menos 10 billares De aquí de Envigado Que se vieron Muy afectados En la pandemia Porque en todo el año 2020 tuvieron Sus puertas cerradas Y ya a partir De 2021 22 y 23 Lo que se genera Es una fiesta Es un campeonato Realmente Con todas las de la ley Y lo más Digamos top Del billar Entonces así es Son precisamente Comerciantes Envigadeños Y billaristas Envigadeños Sacando la cara Por Envigado Y vamos a abrir Las fiestas Del carril Y semana cultural Con el desfile inaugural Representativo Del municipio De Envigado Contemos detalles De ese desfile Bueno nosotros Digamos que La semana de la cultura Y fiestas del carril Arranca el 19 De agosto Con el Urban Fest Que es un festival Pues para jóvenes Ese día también Se presenta Serenata Que es en Viva Envigado Y ahí se va a grabar Todo el programa Pero el evento inaugural Es el domingo 20 de agosto Como siempre Arrancamos desde Camino Verde Detrás de la universidad Con unas comparsas Hermosas No solamente A nivel institucional Sino también De otras corporaciones Y otras entidades Que se han unido A esta fiesta De la semana De la cultura Y fiestas del carril Envigado Es tradición Arrancamos a las 10 De la mañana Pueden venir Todas las personas Que nos quieran acompañar O también pueden salir A vernos En los balcones En las calles A animar a toda esta Digamos ciudadanía Que se quiere unir Y obviamente Esto ha sido puesto Un trabajo institucional En el que todas Las unidades ejecutoras Hemos puesto De nuestra parte Entonces Ese día Arrancamos la fiesta De la cultura A las 10 de la mañana Y luego llegamos A digamos Al parque principal A la una de la tarde De una de la tarde A doce de la noche Va a haber programación Todo ese domingo Y la idea Es que haya Diferentes presentaciones Artísticas Ese día Va a ser El concurso Del carril Entonces Ahí vamos a tener Pues como todo Un montón de actividades Para la comunidad Que no solamente Pues porque pensaría Uno que Ay tengo que ir al parque Si no voy al parque Me pierdo De todas las actividades No Hay varias actividades Que vamos a transmitir A través de A través de nuestro canal De youtube Y que también Las vamos a retransmitir A través de las pantallas De las tiendas Tenemos en este momento 50 tiendas Conectadas En un sistema Informativo Digamos que lidera La oficina Asesora de comunicaciones Y la idea Y la idea es que Tanto el desfile Inaugural Como el desfile De motos clásicas Y antiguas La noche en Vigaña Valores Y la mayoría De los conciertos Se puedan transmitir A través de esas pantallas Y a través de nuestro canal De youtube Porque mucha gente Se sienta A verlos Digamos Los conciertos En la sala De su casa Entonces les vamos A llevar toda una transmisión Con toda la calidad De este año Para que disfruten Estas últimas fiestas De este gobierno ¿Dónde se puede revisar La programación De las fiestas? En este momento Tenemos alojada En nuestra página web www.envigado.gov.co Un pdf Una información En donde están 38 páginas De digamos Programación De la semana De la cultura Ahí pueden descargarlas Pueden programarse Son No sé Más de 60 70 actividades Diarias Que vamos a tener De todo tipo Culturales Gastronómicas De escultura De pintura De murales De conciertos De tango De cuento Deportivas Incluso también El Inder Envigado Tiene otra actividad Que es cycling Una clase de cycling En el marco De la semana De la cultura Entonces Ahí pueden encontrar Absolutamente Toda la información Y de todos modos Si tienen alguna duda Adicional Se pueden comunicar A la Secretaría de Cultura O a la oficina Asesora de comunicaciones Al 339 4038 Se van programando Entonces Los envigadeños Y no solamente Envigadeños También los visitantes Los extranjeros Que quieren entonces Llegar a la ciudad Señorial A conocer Este bello municipio Y saber Cómo se viven Las fiestas Semana cultural Y fiestas del carriel En el municipio De Envigado Fernanda Muchísimas gracias Luisa Y cerramos con el festival Y cerramos con el festival De Trova Entonces Muy importante Que también los ciudadanos No solo se programen Para el inicio Sino también Para el final De las fiestas Que también van a tener Una actividad Digamos Novedosa Y es cosechando sabores Que es el 2 y 3 de septiembre Y la idea Es hacerlo En la plaza De mercado Ese nuevo Ícono Que tenemos De la cultura De la gastronomía Y de la arquitectura Envigadeña Entonces Que no se lo vayan A perder Es Fernanda Cañas La jefe De la oficina Asesorada De comunicaciones Del municipio De Envigado Con toda la programación De lo que será La semana cultural Y fiestas del carriel Nosotros continuamos En Juntos Sumamos por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E Márquez Esto es lo que ha publicado El alcalde Braulio Espinosa Márquez A través de su cuenta De Twitter Arroba Braulio E Márquez Así lo encuentran En esta red social Y también Lo pueden ver A través de las redes sociales Institucionales De la administración Municipal Juntos Sumamos por Envigado Miren las últimas publicaciones Versión internacional De Villar Al Parque 2023 Te esperamos Aún estás a tiempo De inscribirte Para participar En la versión internacional Grand Prix Panamericano Villar al Parque 2023 Esta es la invitación Que se hace Mi nombre es Arley Montoya El actual campeón De Villar al Parque Quiero invitarlos Para la tercera edición Que irá desde el 23 Al 27 de agosto Esta invitación Quiero hacerle A todos los villaristas Para que se inscriban En el bello municipio Envigado Para mayor información Comunicarse con el Inder de Envigado También ha publicado El alcalde En sus redes sociales La imagen la captó El fotógrafo vasco Igor Altuna La naturaleza salvaje Es hermosa Y terrible Contiene una belleza Que hace que duela El corazón Y una crueldad Que lo desgarra Esta es una frase De Dave Blux Y pues es lo que publica El alcalde Braulio Espinosa Márquez A través De su red social Y vamos a ver Las imágenes O la imagen En pantalla También dijo Mucha atención El alcalde Braulio Espinosa Márquez A través de su red social Hoy hago un homenaje A nuestros jóvenes A sus sueños A su originalidad Y creatividad Con la firme convicción De seguir trabajando Por sumar oportunidades Para ellos Su bienestar Y su futuro La publicación La hace El fin de semana Saludando a los jóvenes En el Día Internacional De la Juventud Ustedes son la inspiración Y el motivo De una sociedad Que busca crecer Con garantías Para su bienestar Y también ha dicho En su red social Twitter Después de 36 años De funcionamiento Nuestro tradicional Parque infantil Está siendo renovado Ahora da paso Al nuevo parque acuático Ambiental infantil Y juvenil De Envigado El cual contará Con una de las ruedas Chicago Más modernas Del departamento De Antioquia Visiten las redes sociales Del alcalde Y las institucionales Para que se enteren De qué se viene haciendo En Juntos Sumamos Por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Resaltemos Las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Y el resumen De la información Más importante De esta semana En Juntos Sumamos Por Envigado Envigado Acogerá el primer torneo De Decadrez Siglo XXI En el mundo Atención a todos Los amantes del ajedrez Y los juegos innovadores Llega entonces El primer torneo De Decadrez Los días 22 23 24 28 29 y 30 De agosto En la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo Del municipio De Envigado Descubrió una experiencia Única en el mundo Del ajedrez Donde enfrentarás El desafío De jugar En un tablero De 100 casillas Y 40 piezas Conocido Como el Decadrez Ahí está entonces Para los amantes De este juego El ajedrez En el municipio De Envigado Y mucha atención Que se realizaron Encuentros estratégicos De diálogo Con la infancia Adolescencia Y juventud Del municipio De Envigado Se realizaron Los encuentros Previos a la rendición Pública de cuentas Sobre la garantía De los derechos De la infancia La adolescencia Y la juventud Se trata de un proceso De comunicación Pública Y diálogo abierto Entre el gobierno La ciudadanía Y las organizaciones Así se cumplió Entonces La jornada En el municipio De Envigado Con infancia Adolescencia Y juventud La invitación Sigue Para que ustedes Sigan visitando La renovada Plaza de mercado En la ciudad señorial A dos cuadras Del parque principal Allí tendrá Espacios de Coworking Terraza Puede ir a Mercar Puede ir Al sector gastronómico Y tiene espacios Pues también De esparcimiento Para que usted comparta Con familia Y con amigos Envigado Ciudad anfitriona Del primer encuentro De gobiernos Locales Es lo que hace El alcalde Braulio Espinosa Pues reunir Precisamente Los diferentes Gobiernos Envigado Es anfitrión En este tema Y ahí se cumplió Entonces La jornada Precisamente Con estos gobiernos Locales Envigado Mucha atención Que celebró Los 25 años De gestión De la Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario Esto como parte De la clausura Del encuentro ICLEI Colombia Al cual existieron Representantes De 30 ciudades De América Del Sur Una buena noticia Y una nueva Y buena iniciativa También El ICLEI En el municipio De Envigado Por parte De la Secretaría De Medio Ambiente Estos son los eventos Y la información Las noticias Más relevantes Esta semana Resaltemos Las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Y llegamos Al final De Juntos Sumamos Por Envigado Recuerden Alianza Entre Magna Estéreo 97.6 FM Los miércoles A las 10 de la mañana Y por Tele Envigado Los miércoles A las 6 de la tarde En una alianza Que hacemos En estos dos medios De comunicación Donde hacemos Nuestro espacio Institucional Informativo Juntos Sumamos Por Envigado Nos vemos Dentro de 8 días Se llena Mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos Cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos Sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos